¿Qué es el motocross? Ya todos los corredores tienen ya reservado ahí las habitaciones para venir a darles este tremendo espectáculo a la gente aquí en San Marcos Ocotepeque. Prácticamente estamos hablando de que es el próximo 28 de abril. Así es, es este domingo, este domingo 28 de abril a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde. Contaremos con los mejores corredores de Centroamérica, tendremos también lo que es la disco, ¿verdad? ¿Verdad? Full animación en vivo, tenemos cantantes, tenemos personas que bailan y todo eso, bailarines. Bien, es invitación que daría la población entonces para que se acerque este próximo domingo a la pista Tour Sport Center. Claro que sí, ¿verdad? Pues para los que no saben, nuestra ubicación aquí en San Marcos en la pista, ¿verdad? Es a la par de Gualjoco, ¿verdad? Balneario Gualjoco, creo que ya muchos de ahí, a la par de Balneario Gualjoco, ¿verdad? Queda situado lo que es la pista de motocross, ¿verdad? Creo que es una de las mejores direcciones, ¿verdad? Que podemos darle a los que nos están mirando y nos están escuchando, ¿verdad? Como te digo, pues, Angelito, va a ser un tremendo evento, ¿verdad? Tremendo evento y pues esperamos también, pues, tener ahí lo que es artistas profesionales, tanto como del país como extranjeros, ¿verdad? Y corredores, por supuesto, tenemos los corredores de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? El precio de la entrada a esta gran carrera serán 50 lempiras y niños menores de 7 años entran completamente gratis.